Bienvenidos a la siguiente parte de la creación de una esfera Para comenzar vamos a crear una hilera de triángulos Vamos a crear un nuevo proyecto El nombre, cualquier nombre está bien Geometría Crear proyecto Ok, nos deshacemos de la luz direccional La cámara color sólido está perfecta En primer lugar crearemos un material De tipo Unlit shader Unlit color Un color decente Está bien Perfecto, vamos a guardar la escena Y guardamos la siguiente escena Escena 01 Y creamos un objeto vacío Creemos también un programa C Sharp Cscript Que vamos a llamar esfera Ok Y agregamos Al objeto vacío que creamos previamente Y doble clic para editarlo Y doble clic para editarlo No vamos a necesitar el update Vamos a crear Una lista de vértices Una lista de triángulos Una malla Un filtro Y el renderer Aparte de una variable pública Llamada material Vamos a uniti Y seleccionamos el objeto Ahí aparece el material Vamos a agregarle el material Que ya creamos En start ¿Qué hacemos en start? Creamos el filtro Agregamos el componente De filtro Agregamos el renderer En el renderer Le asignamos el material Luego creamos la malla Y la asignamos en el filtro Luego inicializamos Una lista de vector 3 Y le agregamos Los siguientes tres vértices 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Agregamos esos vértices A la malla Luego creamos Una lista de triángulos Y agregamos Los índices 0, 1 y 2 Finalmente Agregamos La lista De triángulos A la malla Y eso Debería funcionar Correctamente Al correr el programa obtenemos un espléndido triángulo amarillo. Para convertir el triángulo en un quad solamente debemos agregar un vértice y tres índices más. Agregamos el vértice extra, agregamos los tres índices que describen el triángulo adicional, guardamos y al correr el programa debería aparecer un quad, ahí están los dos triángulos. Toma nota de lo siguiente, para crear la hilera primero construiremos una serie de vértices de la siguiente forma, que luego conectaremos mediante triángulos en el siguiente orden. escribamos el programa, para la hilera agreguemos las siguientes variables, la cantidad de segmentos, el ancho y alto de cada quad y dos enteros x y e. Luego vamos a reemplazar los vértices por estos dos ciclos y al final reemplacemos los triángulos por el siguiente código. corramos el programa y obtenemos el mismo resultado. la diferencia es que ahora podemos agregar más quads. Convirtamos estos índices específicos en un ciclo que nos permita agregar una cantidad variable de quads y al correr el programa obtenemos una hilera si deseas agregar más niveles a la hilera solamente deberás cambiar este 2 por cualquier otro número y este otro 2 por exactamente el mismo número y el resultado debería ser una malla. en el próximo vídeo vamos a torcer esta malla para darle una forma cilíndrica.